Zeus presenta Durban COP17 y Doha COP18 En el 2011 se realizó en Durban, Sudáfrica, la COP17 Un año antes, en la COP16, se crea el Fondo Verde para el Clima Cuyo objetivo es ayudar a los países de menores recursos a mitigar monetariamente los efectos del cambio climático Aquí se discutieron tres puntos fundamentales La renovación del Protocolo de Kioto, donde se trata de acordar un segundo periodo de compromiso, ya que este expira a fines del 2012 La capitalización del Fondo Verde para el Clima, donde un comité trabaja en el diseño de mecanismos para obtener financiamiento Y por último, intentar conseguir la reducción de emisiones para limitar el calentamiento global a 2 grados, tras las fatales consecuencias anunciadas por los científicos La cumbre concluyó con un tratado mundial que obliga a comprometerse a los grandes contaminadores que no suscribieran el Protocolo de Kioto Como son China, Estados Unidos y la India La mala noticia fue que Canadá anunció su intención de no renovar Kioto, secundado por Japón y Rusia Un año más tarde, en el 2012, en la COP18, se sentaron las bases para un acuerdo que asegure que el aumento de temperatura global no supere los 2 grados Los 194 países reunidos han alcanzado un acuerdo de mínimos, conocido como Puerta Climática de Doha Y que deja vigente hasta el 2020 el periodo de compromiso del Protocolo de Kioto Sin embargo, este no incluía a países desarrollados tan importantes Y no imponía objetivos de reducción de los gasos a los países en desarrollo Desde el 2012, en el 2012, en el 2012, en la COP21, en el 2015, en el 2012, en el 2012, en el 2015